Está oscuro, mira ¿Foto? No, no sirve de foto ¿Quién está atrás mío? Sí, pero me cerró la puerta, Leonor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Aguarriba la foto? No, es este video Y la lámpara sigue encendida, está oscuro Sí, pero aquí está el hielo Ese es el más grande que tienes ¿Qué? ¿Qué haces aquí con el hielo? Todos cajeron así, la mayoría de ellos Quiero uno, mami Toma, mamita Toma